Yo me siento como una reina montada en este Lexus RCF del 2015 con poquito millaje y este auto puede ser tuyo, lo consigues en olocarros.com, una nueva división de Office Only. Yo quiero que tú me cuentes, Jonathan, acerca de la garantía de este auto, acerca del millaje y cómo es el funcionamiento de este Lexus RCF. Bueno, este Lexus RCF es del 2015, tiene solo 8000 millas para un carro que tiene dos años, las millas están muy bajas. El RCF lo empezaron a manufacturar en el 2013 y es una mezcla de los tres carros de la Lexus, el GS usaron la parte de adelante, en el medio usaron la generación previa del IS-C, que era el convertible, y para la parte de atrás la Lexus se inspiró con el Lexus IS, quiere decir que cogieron tres carros de la línea de ello y básicamente lo mezclaron en uno para ser un carro que pudiera competir con la BMW, la serie M, la Cadillac, la B de ello. Serían un carro como para la pista y para la calle también, es un carro que tiene navegación, tiene paddle shifters, es un V8 con 467 caballos de fuerza. Entonces, este auto es una maravilla, está precioso, el color muy moderno, y tú te puedes montar en este auto por cuánto, cuánto me cuesta este Lexus RCF? Aquí en Office Only, el Lexus RCF está en $47,999 dólares y en otros lugares los tienen en $53,000, quiere decir que aquí en Office Only te vas a ahorrar casi $6,000 dólares. ¡Wow! Óyeme, aparte de eso, el Carfax es totalmente gratis, el precio que te está diciendo Jonathan, es el precio que es, porque aquí no hay cargos escondidos, y aparte de eso, ¿se lo pueden llevar a su mecánico? Por supuesto, aquí al Test Drive le dan de 3 a 4 horas a llevarse el carro al mecánico, a quien se lo quiere enseñar, para que te piden el carro, le levanten todo y te revisen el carro para ser seguro que es el que quieres. Definitivamente, por eso es que OLOCarro.com, nueva división de Office Only, tiene para ti el 99% de satisfacción al cliente, y no solo porque el precio que dice el auto es el precio que es, no solo porque te den el Carfax totalmente gratis, no solo porque se lo pueda llevar a tu mecánico, sino también porque hay representantes esperando por ti, y todas las personas que trabajan acá en OLOCarro.com te pueden hablar acerca del auto que tú estás comprando. Óyeme, como lo hace Jonathan, que sabe de todo acerca de los autos que tenemos en inventario, son más de 4,000 autos para que tú escojas el que tú estás buscando. Así que si te llegó el dinerito de los Incontacts, aquí te va a sobrar plata, ¿no es así Jonathan? Por supuesto. Así que ven y visítanos, 57 Avenida, 145 Calle del Northwest, estamos a una milla al sur del Palmetto, y por eso es que la gatita del vacilón te recomienda OLOCarro.com, nueva división de Office Only.